El 15 de agosto, hace una semana exactamente, celebrábamos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María y quiso su santidad el Pío XII, una semana después de la proclamación, podríamos decir coronar, poner la perla preciosa encima de la corona, instituyendo esta fiesta en memoria obligatoria en toda la cristiandad en la que se culmina la vida de la Virgen. Entra al cielo en su Asunción, la recibe la Trinidad y todos los ángeles, arcángeles y, repito, es coronada como reina, señor y madre. Su vida empieza siendo concebida sin pecado, original, se vamos viendo y es precioso como la Iglesia desde el 8 de diciembre nos va mostrando, pues, desde el punto de vista teológico, más profundo, todo el esquema de salvación que se realiza por medio y por quien es medianera de todas las gracias, Santa María, ¿no? Y vamos, por lo tanto nosotros nos alegramos, como todas las fiestas de María, si cabe hablar así, especialmente en esta, en el Santo Rosario, le decimos reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas y así sucesivamente la vamos proclamando reina de todos nosotros, ¿no? Y esa proclamación nos tiene que llevar, como decía el recordado, San Juan Pablo II, pues, a un punto fundamental, imitar la vida de María. Y él proponía en una homilía un punto concreto, que decía, preguntémonos muchas veces nosotros, en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿cómo actuaría María? María haría este comentario, en casa hay este problema, ¿cómo actuaría María? Con este compañero de trabajo, pues, está habiendo estos problemas, ¿cómo actuaría la Virgen María? María, con mi hijo las cosas no terminan, ¿cómo actuaría la Virgen María? María, descargar nuestra vida en ella. María, tengo estos problemas. Y con confianza filia, por lo mismo que el niño pequeño va y se echa en brazos de su madre, vengo yo también a echar en tus brazos, a traerte este dolor físico, este dolor material, este dolor moral, confiar, no, confiar, no, siempre como un hijo confía y se siente seguro, cuando están los brazos de su madre, cuando están los brazos de sus padres, pues, así tenemos nosotros que sentirnos los brazos maternales, no. Y él terminaba con un punto que a veces es una llamada también a nosotros, lo que celebrábamos hace una semana. La Asunción de la Virgen María decíamos en el prefacio de la misa de ese día, hace una semana, que era anticipo también de nuestra resurrección, ¿eh? Allí donde ha ido María, allí también esperamos, esperamos estar nosotros, ¿no? El Santo Padre terminaba diciendo eso, meditemos, meditemos muchas veces, que allí donde nos ha precedido Cristo como cabeza, donde ha sido asunta y ya está la Santísima Virgen proclamada reina, también ese es el camino y el lugar donde nosotros queremos recorrer y terminar. Pidámoslo así a quien es madre de nosotros, nuestra Santísima Virgen de Suyapa. Que así sea. Amén.